Bueno, como he dicho, vamos a usar el Dreamweaver, lo instaláis y lo primero que tenéis que hacer es crear un sitio, ¿vale? Creé un sitio nuevo, le ponéis un nombre, por ejemplo, práctica CSS2, y lo guardáis en una carpeta. Y así lo tenéis todo en el mismo sitio. Una carpeta resguardadita de vuestro disco duro, para que no lo toque nadie. Y a esto le voy a poner el mismo nombre, práctica CSS2, ¿vale? Una vez que habéis creado el sitio, podéis crear archivos nuevos, HTML, ¿ok? HTML, CSS, bueno, tiene un montón, Javascript, tiene un montón de documentos nuevos, ¿vale? Me deja crear. Y ahí tenéis un archivo nuevo de CSS, yo he puesto, tiene tres vistas, código y DVD. ¿Vale? Ahora mismo no hay nada, con lo cual no se ve nada. Conforme vayáis escribiendo código HTML, se irá abriendo aquí. Código nada más. DVD. Y lo más importante es... Cuando arranque escribiremos algo para ver cómo se actualiza la vista de HTML. Esta ayuda, la voy poniendo, ahora mismo no quiero ninguna ayuda. Conforme vayáis escribiendo en el cuerpo, ¿vale? Se irá actualizando esto, ¿ok? Y así podéis seguir escribiendo. Esto es un párrafo y así. ¿Vale? Bueno. Luego. Yo lo que haría seré tener una plantilla, ¿vale? Como ya hemos hecho un montón de páginas, tenemos ya una plantilla y a partir de ya copia y pega. Por ejemplo, tenemos por aquí el archivo. Lo que haría sería copiar todo esto aquí. ¿Vale? Y para tener sobre todo el enlace link aquí, poder guardarlo con el nombre que quieras. Entonces, vamos a empezar. Lo que voy a hacer es ir abriendo las páginas para ir enseñando lo que hace cada cosa, ¿vale? Entonces, tenemos por aquí la alineación de texto que, con suerte, podrá arrastrar aquí. Yo con suerte. Copiar. Nada. 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 lo que voy a hacer es copiar la carpeta esta aquí aplicaciones web si le doy a F5 actualizo, ya tengo los archivos aquí, vale, entonces lo que voy a copiar es todo lo que tengo aquí incluida la carpeta de imágenes todo lo que tengo aquí aquí vale para que sea más rápido y más fácil entonces tengo alineación texto donde tengo un párrafo que no tiene clase, un párrafo normal, vale y un párrafo de la clase example, vamos a ver el código CSS asociado vemos como el body la alineación de texto es centrada, es decir, que el texto va a salir centrado, tanto este como este, dentro del párrafo pero en el párrafo normal vamos a tener de ancho 300, que es esto padding 50, que es la distancia del borde aquí dentro y el borde base de 20 píxeles, sólido y de este color celestito, vale mientras que en la clase sample hemos cambiado hemos puesto el margen más pequeño de 10 píxeles 10 píxeles auto y auto, vale vamos a cambiarlo solo por ver lo que pasa 0 no 1 este no vamos a guardar este no y aquí la verdad es que no ha cambiado nada porque le he puesto el margen, un píxel, un píxel y no la imagen se ha cambiado entonces lo que hace es que el borde lo pilla de aquí, es decir, sigue pillando el borde de aquí vamos a coger, vamos a poner un margen muy exagerado, vale, 100 píxeles y el margen en la distancia de aquí a aquí, entre los dos cuadros, vale pero el borde lo hereda de la clase P, vale si la clase P tiene el borde de 20 píxeles, este tiene el borde de 20 píxeles y luego la alineación de texto la hemos cambiado aunque dentro del body todo tenía que estar centrado esta parte, esta clase ejemplo tiene el texto alineado a la izquierda, vale como podemos ver aquí está alineado a la izquierda y aquí está alineado en el centro, vale ya hemos visto un par de cositas lo que es el margen, lo que es el borde, lo que es el padding lo que es el ancho del párrafo y que una clase por debajo puede sustituir los valores de la que tiene encima, ok entonces la alineación de texto aquí a la izquierda aunque en general la del cuerpo entero de la página es centrada, ok